87.6 Definición de subversiva, que pretende alterar el orden social o destruir la estabilidad política de un país. Madre mía. Madre mía, impresionante. Y viene a colación porque ni más ni menos, a mí me están temblando los tobillos ahora. Tenemos aquí en persona a la gran María Maquia Subversiva. María, ¿cómo estás? Pues bien, aquí encantada de estar contigo, la verdad. Esa definición tal cual iría en estos tiempos con el espíritu de María Maquia Subversiva. Pues la verdad que es la primera vez que oigo lo que es la definición estricta, claro, subversiva, pero bueno, bien no significa eso, ya lo de la desestabilización política, no sé qué. Ya sería igual. Pero bueno, sí, claro, siempre quieres cambiar el mundo para mejor. ¿Es más difícil ser subversiva a día de hoy que antes, que en los 90, por ejemplo? ¿Es igual de complicado? Pues no sabría qué decirte. El mundo va cambiando poco a poco, algunas veces para mejor y otras veces para peor. O sea que siempre hay ahí una lucha que llevar a cabo. ¿Más difícil? Pues bueno, no sé, en los años 90 igual pues el tema de la lucha de la mujer estaba todo mucho más verde. Ahora se van dando pequeños pasos, pero siempre te vas encontrando ahí dificultades. El tema de la ecología, el tema de la justicia social, pues en España en algunas cosas se van avanzando, pero siempre hay ahí que luchar. Más difícil, pues no sé, yo creo que igual, la verdad. En el 96, maquia subversiva creía ser feliz. Sí, bueno, creía ser feliz en la historia que cuenta esa canción de esa mujer que cree ser feliz porque bueno, tiene lo que le han dicho que tiene que tener un marido, unos hijos, un trabajo incluso, en esos tiempos ya madernos que la mujer trabajaba, pero trabajaba masivamente, siempre ha trabajado, pero siempre encontrándose con esos problemas que teníamos las mujeres siempre y que seguimos teniendo en gran medida. Se ha avanzado algo, pero ahí están. Claro, te hacían creer que eras feliz teniendo eso, pero en realidad pues no eras feliz. Y a día de hoy la legaña, María, maquia, ¿es feliz con las legañas? Ya me estoy adentrando en el proyecto rockero, ¿vale? Pues bueno, estoy contenta, estoy contenta porque estoy haciendo lo que me gusta, a mí en realidad lo que me gusta es componer canciones, soy feliz cuando las estoy componiendo, sí soy feliz, ahí estoy disfrutando un montón y cuando estoy ensayando también soy feliz porque estoy compartiendo ideas con mis compañeras y compañeros de la banda y estoy disfrutando y sobre todo en un directo, por supuesto, soy feliz. Luego en mi vida personal, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay una de cal y otra de arena. Como todos, ¿no? Como a todo el mundo, sí. Tú has superado momentos además chunguitos que has compartido en redes sociales y yo no sé si esos momentos te han reforzado, te han ayudado o te han dejado más o menos igual. Supongo que es tu último, ¿no? Igual no te queda, siempre una cicatriz marca, o sea, una herida marca, queda una cicatriz marcada, lo cual indica pues que algo cambia dentro de ti. Sí he tenido que vivir momentos, yo que sé, todo el mundo ha tenido esos momentos, he tenido momentos más o menos duros, no sé si te refiero a la enfermedad, a aquello del cáncer. Sí, sí, lo compartías tú además, imágenes además que bueno, impactaban, ¿no? Sí, lo compartí porque está una acostumbrada a poner mi foto ahí con la guitarra y mi melenanca rubia, ¿no? Y tal y que cual. Y muchas veces digo, también un poco, no de mentira porque es real la imagen, pero que no pasa nada por mostrar cuando estaba sin pelo, quiero decir que no es lo importante ni eso, lo feliz, también hay momentos difíciles que todos tenemos y nadie somos, si superas esa enfermedad no eres más campeona que quien no la haya superado, entonces eso es lo que quería yo dar a entender con eso, que también la suerte influye mucho, no se trata de que seas más luchadora y menos porque hay tanta gente luchadora que se ha quedado por el camino que me da mucha rabia cuando dices, sí, era una campeona, no, he tenido suerte, sí es verdad que es muy importante la actitud que tengas, pero no se trata de vencer o no vencer. Total. Es que me impactó, ¿sabes? Porque era auténtica esa historia, real como la había misma y efectivamente el espíritu no era el decir soy una supercampeona, no, no, he pasado esto y es lo que hay, ¿no? Y aquí estoy, aquí sigo, ¿no? Y en parte yo creo que a mucha gente le pudo valer, ¿no? Ese espíritu, bueno, vamos a lucharlo, ¿no? Vamos a lucharlo. Claro que sí. Como luchamos el rock y en vivo y en directo, viernes 17, apuntamos bien la fecha, viernes 17 en el Teatro Apolo Las Legañas. Es la puesta de largo, no sé qué sientes ahora. ¿Tienes nervios a estas alturas de película o...? Sí, estoy un poco nerviosa. ¿Sí? Sí, porque hay que preparar muchas cosas y quiero que salga bien, quiero que la gente lo vea y que la gente disfrute. En el Apolo, que es un sitio muy emblemático, muy precioso, chulísimo, tiene el inconveniente de que, claro, la gente está sentada y en un concierto de rock, pues lo normal y lo más divertido y lo más... Moverse un poco. Que contactas con la gente para transmitir, estando la gente de pie, pero bueno, aparte de eso, creo que va a estar chulísimo y que la gente se lo va a pasar muy bien. Está preguntando la peña por aquí ya, o primero, te está mandando un montonazo de besos vía WhatsApp, que lo sepas, y está preguntando las entradas, cómo nos hacemos con ellas. Yo sé, ¿estás al tanto, también te da tiempo de estar al tanto de cómo va el ritmo de venta de entradas o no? Sí, bueno, entradas se han vendido unas cuantas, no mucho porque, no sé, ya sabes lo que pasa, que al final, pues lo dejas topar última hora, pero sí, hay muchísima gente que me ha dicho que va a ir, sí o sí, sin lugar a duda. Entonces, pues, espero que haya bastante peña, sí. Hay un enlace más que vamos a compartir, que es el portal, digamos, del Apolo, para sacar la entradas, vía digital, que estamos compartiendo ya, de hecho, es www.flouty.me, ¿vale? Y luego dos barras, en fin, el enlace que compartimos en las redes sociales también de las legañas, ¿no? ¿Cómo surgen las legañas? Cuéntame, vamos a hacer un poco de historia, María. Pues bueno, las legañas surgen porque, bueno, yo ya sabré la historia, que estuve, aparte de las máquinas subversivas, 19 años, sin coger la guitarra, pero absolutamente para nada, ocupándome de mi hijo y de otra historia, y ya para mí la música había quedado en el pasado, no pensaba volver. ¿Nada? ¿No te lo planteabas? No. Para mí eso fue mi pasado, del cual, pues, aprendí muchísimo, pero no pensaba volver. Lo que pasa que, no sé, se ve que cuando mi hija cumplió 19 años y no sé por qué, me dio por comprarme un ukelele, digo, va, para hacer cosillas y tal, y de pronto un día cogí la guitarra del sótano que la tenía ahí, la guitarra eléctrica, sin tocar, la saqué y digo, hostia, le voy a cambiar las cuerdas, no más cómo pesa y tal. Y me dio un vuelco al corazón, si es que ya no sé si te lo he contado antes. Sí, sí, sí. El caso es que me dio una cosa que digo, ¿cómo he podido dejar la guitarra? Y volví a retomarla. Entonces, claro, lo primero que hice fue empezar a componer algunas canciones que han venido a ser las de las legañas. Sí. Lo que pasa que estuve, me llamaron una gente y tal, para meterme en el grupo de Rock Mary, que era de versiones, y luego, pues nada, yo sé que me empeño de temas propios, pero bueno, me venía bien a hacer versiones también, porque aprendes, coges tablas y estaba en pleno aprendizaje de la guitarra, o sea que, aunque los dedos recuerdan cosas, pero siempre quería aprender más. Pero en todo ese tiempo yo ya estaba componiendo las canciones de las legañas. Luego estaba con las medusas, con las versiones, que íbamos a hacer también los temas propios, pero al final a mí lo que me llena es hacer temas propios y es lo que quiero. Entonces, pues nada. Ahí te volvías a enganchar. Ya compartías con nosotros, de hecho, déjame que lo recuerde, estamos haciendo historia para oyentes novedosos, ¿no? Poniendo un poquito al día ese proceso de las legañas, ¿no? Pero compartías con nosotros en momentos de pandemia, ¿te acuerdas? Confinamiento, varios entrabas con nosotros un par de veces, nos motivaba mucho y fue cuando nos dabas a conocer el inicio, ¿no? De lo que ya es un EP, que tenemos además en plataformas, vuestra página en YouTube también, lo tenemos. ¿Cómo está funcionando? ¿La respuesta está teniendo, no sé? Pues la verdad que ha sido buenísima porque, bueno, aparte el vídeo de Princesa, que lleva ya más de 4.000 visualizaciones, que está muy chulo porque es la primera canción que sacamos y los demás temas hemos recibido bastante, o sea, que a la gente le está gustando mucho. Hemos participado de muchos medios de comunicación, de pequeñas radios, aparte de Candil Radio, pues de todo el Estado español, incluso en algunas en Sudamérica. Estamos hablando de pequeños medios. No estoy diciendo, ¡ah, qué famosos somos! Medios, medios al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, medios a los que apoyo totalmente y son los que más merecen la pena, en realidad. Entonces, pues sí, estamos teniendo buena respuesta. Lo que pasa es que esa grabación pues la hicimos un poco en plan con una mesa analógica en un local de ensayo, no está pasa por estudio, no está hecha con verdadero, ahí, cuidadísima a tope. Entonces lo que queremos ahora es grabar los temas nuevos, mejor grabado, además con la contundencia que tenemos ahora con Curro Domenea a la batería, Julio al Bajo que mete una caña que no vea y queremos mostrar lo que verdaderamente ahora las le caña. De lujo, de lujo. Lo que vais a mostrar el 17. Exactamente. Lo vienes en Apolo, ¿no? Sí. En vivo y en directo. Hablamos de esas incorporaciones, esos fichajes, porque ahora sí tenéis paridad. Sois dos rockeras y dos rockeros también, ¿no? Bueno, efectivamente, sí. Cuéntanos un poquito. Pues, bueno, la cosa es que el bajista que teníamos, Sogi, que es un pedazo de bajista, ya si lo conocéis, a Sogi Sogor, es profesional de la música y toca en orquesta y está siempre liado y aunque no está para nada desvinculado a las le cañas porque sigue conmigo haciendo arreglos de bajo y, o sea, que tenemos ahí una unión importante pero él tenía que desvincularse de lo que es venir a actuaciones y todo eso porque no podía realmente. Entonces, pues, contactamos con Julio Úbeda, que es de toda la vida también, un músico almeriense de toda la vida y que, claro, le mete una caña y tiene un tesón ahí con el cual estamos súper contentos y hemos conectado muy bien. Y Dulce, ¿qué es la voz? Claro, Dulce ha sido siempre la voz de las le cañas. Dulce tiene un pedazo de bozarrón guapísimo, tiene una voz muy dulce que a mí me chocaba al principio porque, claro, yo soy más rockerilla y más de... Más medio entrepuncarra y lo que sea, ¿no? Entonces, pues, ese contraste, por otro lado, me gusta, ¿no? Porque a veces digo, hay que desgañitarse más, pero ella también le aporta una cosa muy importante a las le cañas, que es esa voz que tiene. Total. Y, bueno, la batería me falta, pues, tenía una Patricia que también estaba súper liada con otras historias suyas que tenía y no podía seguir con las le cañas. Entonces, pues, ni más ni menos que Curro Domene, que es un pedazo de batería. Está en muchas formaciones, está súper liado también de un profesional. Y, vamos, también tiene unas baterías que alucinan, la verdad, que están guapísimas. Entonces, ahora mismo somos hasta cuatro personas y estamos muy contentos, la verdad. Pero soltar un poquito recordando este Princesas de otros cuentos. Y ahora seguimos, María. Dale. ¿Estás cómoda, no? Sí, cómodísima. A mí se me han pasado los nervios, porque tenerte aquí es un privilegio. Sí, ya ves tú, hombre. De hecho, yo te he comentado. Es un privilegio mío. Yo te saludaba hace ya algunos años, tú ni te acordabas, claro. Y es que saludar a María Maquera... Vamos, ya ves tú, hombre. Sigue siguiendo, ¿eh? Sí, va, sí, va. Princesas de reina sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz, que bailan bajo la lluvia. Princesas de reina sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz, que bailan bajo la lluvia y ríe en delante del sol. Princesas de reina sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz, que bailan bajo la lluvia y ríe en delante del sol. Es lupísimo también, ¿eh? Sí, está mucho loco. Enorme. Dicen las lenguas de doble filo. El EP de Las Legañas está compuesto por cinco cortes que combinan el rock más sencillo con el más contundente. Las letras más reivindicativas con las más intimistas. Siempre transmitiendo una energía que resulta vitalizante, por esperanzadora, y demoledora a la vez. ¿Qué tienes que decir ante estas durísimas declaraciones? Pues que nos describen a la perfección. Sí, yo lo veo así, porque es una música que es sencilla, pero es también original, es contundente, sin llegar a ser extrema. Me refiero a de dureza musical y eso. Y pues hay algunas letras que es de cómo te sientes, ¿no? Eso es la parte intimista, pero luchadora de querer seguir mejorando el mundo y aportar tu granito de arena para que eso sea así. Total. Rock combativo, letras que conectan directamente, o eso es lo que pretendéis, ¿no? Y naturalmente, dice por aquí también, tiene esa cosilla que nunca deja indiferente. Que es otro de los objetivos, ¿no? A toda banda de rock que se precie. Pues sí, la verdad que alguna gente nos lo ha dicho, que tenemos algo como especial, ¿no? Que conecta así, que va fluyendo el concierto con canciones que son como muy diferentes unas de otras, que no te aburren, la verdad. Sigue preguntando la peña, bueno, enviando saludos. María, que lo sepas, has levantado mucha expectación, ¿vale? Y preguntando, insistimos, 17 de marzo es el día, 8 y media de la tarde en el Teatro Apolo de Almería. Es la puesta de largo de las Legañas. ¿La agenda cómo viene? Es decir, no sé si tenemos más bolos ya después de este 17 de marzo. ¿Cómo viene este... Pues tenemos varias cosillas ahí pendientes de confirmar, que así no te puedo decir porque estamos todavía pendientes. Vale. Pero sí, queremos seguir haciendo conciertos y estamos en tratos para algún festivalillo por ahí, a ver si sale. O sea, la actividad que ya no pare, ¿no? Claro, no, no, no puede parar. A pesar de las dificultades que ofrece Almería y la vida de los músicos de canciones propias, porque, claro, para versiones, pues, hay montones de chiringuitos y de sitios dispuestos a bandas de versiones, porque a la gente con la copia en la mano le gusta cantar las canciones que se conocen ahí de toda la vida, pero a los temas propios, pues, es más difícil de lograr sitios donde se puedan exponer. Tiene que ser tipo festivales o algunos garitos que apuesten por la música de creación propia. Pero fíjate, no se ha cambiado el chip en ese sentido, porque yo recuerdo que esto era, digamos, uno de los puntos reivindicativos de las bandas, ¿no? Y seguimos sin cambiar el chip, me refiero a los locales. Seguimos sin cambiarlo, incluso en algunos está peor. ¿Peor todavía? Sí, porque hay sitios, sobre todo fuera de Almería, en el resto de España, que te puedes mover y puedes tocar en muchos sitios, pero te vas arriesgando a taquilla cuando no eres totalmente conocida, a perder dinero en gasolina, en tirar para allá, sale bien o no sale bien, compartiendo con otras bandas. Es decir, hay un movimiento, pero el chip es diferente, no sé. Antes te llamaban para tocar y ahora tienes tú que buscarte los conciertos, ¿no? Bueno, ya cuando te van conociendo sí te van llamando también, que para eso están los festivales y todo eso. Fíjate, tenía por aquí dos preguntas para ti. Sí, una, el estado de salud del rock calmeriense, no sé cómo lo ves, ¿qué te parece? Pues en cuanto a bandas me parece muy bien, porque está habiendo un montón de, vamos, estoy conociendo yo por lo menos un montón de gente que está haciendo cosas muy guapas, muy innovadoras o tradicionales, pero muy chulas. Me parece que sigue estando en buen estado. Siempre lo ha estado, yo creo que siempre ha habido un montón de bandas currándoselo. No todas se van conociendo, porque a algunas les cuesta más trabajo salir del local de ensayo, pero a verlas, aislas. Total. Y la otra pregunta era, el rock de mujer almeriense, ¿cómo lo ves a día de hoy? Fíjate, estamos ahora en un mes, obviamente, muy reivindicativo, ha de ser así, en diferentes parcelas. Entonces, ¿existe un rock almeriense de mujer? Como a música te refieres, como a gente que le guste. Claro. Si quieres las dos vertientes, como músicas, por ejemplo. Pues... ¿O estáis solas ante el peligro a día de hoy las legañas? No, solas no, hay muchas, sobre todo conozco vocales que están haciendo cosas cañeras. Ah, bueno, no, y también, sí, 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 también instrumentistas muy potentes. Pues, por ejemplo, está la Ana, la bajista de La Maldita Banda, que mete una caña que no vea, aunque están haciendo versiones. Está la bajista de Leña, que mete también una caña al bajo que no vea. Y, bueno, por ejemplo, la Noelia Martínez, Noelia Stey, que está haciendo... Noelia Grimes, digo yo, Stey, que es una pedazo de música y está haciendo colaboraciones con Piqué Cala Lavallero y ella es una creadora increíble de música más bien rockera. Lo que pasa es que ya el rock, pues ya que si el Doom, que si el Suegaz, el no sé qué, como que se diversifica así, pero yo, para mí, sigue siendo todo rock. Yo es que tanta etiqueta no... Vamos a ver, sí, para distinguir del reggaetón y del pop, sí, o de la electrónica, pero dentro de eso el rock es súper amplio. O sea, el pan es rock, el Suegaz, el Doom, todas esas cosas, todo es rock. Estaría ahí, dentro de ese campo, ¿no? Carmelita Dinamita también. Sí, Carmelita, bueno, no la iba a nombrar, lo que pasa que es verdad que es de Almería nacida, aunque es criada en Granada, sí. Es más que van a Ina casi ya, pero roqueteras, ¿no? Sí, sí, bueno, Carmelita es un caso espectacular. Es de una mujer con una energía que alucina, siempre nos apoyamos mucho mutuamente y ya nos conocemos personalmente porque estuve viéndola y... Y te sigue mucho además, ¿eh? Es que eres un referente, eres consciente que eres un referente, ¿no? Para la mujer rockera, la mujer música, aquí en Almería. Pues sí, me la han dicho algunas veces, porque en aquella época, en los años 90, pues era mucho más difícil que hubiera mujeres que metieran caña. Entonces, pues... Estás en otros proyectos, al hilo precisamente de la mujer, nos hablaba Carmen, Carmen, me acordaré el apellido, Salmerón. Car Salmerón. Car Salmerón, claro. Es que con la CAME me confunde, Carmen Can Salmerón, ¿no? Que has estado también, y de hecho, pues te mencionaba, en la tela de Benelope, ese documental sobre la mujer, ¿no? Sí, bueno, es una pasada, la verdad. Eso ha sido para mí un honor, que quisiera ella meter una canción de magia subversiva, precisamente, Quería Ser Feliz, al final del documental, que la verdad que es que se queda, que es que le va como anillo al dedo la letra a lo que es el documental. Y yo, por supuesto que sí, claro. Abrochamos además con ese tema, ¿no? Y en futuros proyectos también me ha pasado Pajarito, María, que lo más inmediato desde la banda, en las legañas, sería grabar nuevos temas, nuevas canciones. Ver el sol. Bueno, ver el sol, madre mía. Es una pasada de tema, la verdad. Yo es que estoy deseando grabar los nuevos temas, porque tienen una molla increíble. Ver el sol es una historia de maltrato, muy bonita, la verdad. Empieza muy bonita y, bueno, muy desgarradora. El estribillo es, yo solo quería ver el sol, y bueno, es que no te la quiero desvelar totalmente, me gustaría que vinieras a oírla y al concierto. O sea, la vais a soltar en el concierto, claro. Claro, claro. Esa y otra, muy chula, la verdad. Recuerdo, por ejemplo. Sí, bueno, recuerdo, surge de que yo muchas veces digo, hay que ver de pequeño, vamos, los que hemos tenido una infancia más o menos feliz, normalica, no la gente que ha tenido ya demasiada miseria o maltrato o cosas así. Los que hemos tenido una infancia más o menos normalica, muchas veces me di cuenta que digo, que lo veías todo el mundo como más bonito, ¿sabes lo que te digo? No pensaba en la maldad que había, en la que te vas dando cuenta. Entonces, dice, ¿en qué momento cambié la magia de ser una niña y verlo tan bonito, a darme cuenta de la mierda que hay y a sufrir por ello, ¿no? Sí, es un poco el recuerdo de eso, de la niñez. Luego tendríamos Verso Suelto. Es una caña también, Verso Suelto. Bueno, Verso Suelto es, pues, como yo me he sentido y me siento muchísimas veces en mi vida, un Verso Suelto, sin rimas, en la poesía de la vida. Y a contracorriente, ¿no? Hay muchas ocasiones, claro. Exactamente. Que pase la noche, que es un poco happy flower, ¿no? Que pase la noche. Sí, sí, ese es más happy flower. Es como muy optimista, muy de cuando, yo qué sé, de noche muchas veces cuando tienes preocupaciones o te estás comiendo la olla con algo, pues, de noche lo ves todo muy oscuro. De noche me refiero, no de noche si estás por ahí de fiesta, que ahí lo ves todo maravilloso. Ahí lo ves todo maravilloso. Sino de noche cuando estás en tu cama y no te puedes dormir dándole vuelta a alguna paranoia que tienes. Entonces, pues, la canción va ahí y dice, espera que pase la noche, que mañana todo cambiará, las estrellas saldrán y tal y que cual. O sea, por eso digo que un poco happy flower en ese sentido. Pero empieza muy cañera también la canción, ¿eh? Qué bueno. ¿Con qué tema en Primicia Mundial me vas a avanzar? ¿Con qué tema vais a abrir directamente la cita del 17 en el Apolo? Bueno, pues vamos a abrir con Guadalala, porque empieza con la batería, así tan chula para empezar, vamos a abrir con él. Te prometo, María, o sea, que esto, y le prometo a nuestra audiencia que esto no estaba preparado. Hostia. Es que lo tenía aquí de broche, porque a mí es el que más, ya creo que te lo dije en uno de nuestros contactos, ¿no? Es el que más me había llegado. Pues sí, porque es el sueño que tenemos todo utópico, de que el mundo fuera mejor, que podíamos estar súper maravillosamente y cuidarnos, vivir en armonía con la naturaleza, con el resto de seres humanos, hombres, mujeres, animales, de todo, y cómo destrozamos el mundo. Entonces habla de que hace falta más verde, menos gris. Total. Y es el sueño de la humanidad de siempre. Total. ¿Has estado cómoda, María? Sí, genial. ¿Sí, no? Ya se ha terminado. ¿Qué se ha pasado volando? Es que contigo el tiempo vuela, ¿no? Y se nos han quedado un montón de cosas en el tintero. No pasa nada. Proyectos futuros, agenda, cuando la tengas, mándame un WhatsApp y volvemos a conectar. Claro que sí. Proyectos futuros, sobre todo, es grabar las nuevas canciones. Las nuevas canciones. Tenemos otra también chulísima, El llanto, que habla del llanto de las mujeres a lo largo de la historia. Bueno. Te tiro de la lengua. Tenemos cicatrices en los pies, que habla de un poco de que a veces prefiero tener cicatrices en los pies que te tiras por mi camino, que ir cómodamente por el camino donde no te hace cicatrices en los pies. En fin, yo qué sé. Está muy chula también. Y muchas más cosas. ¿Cómo te llega un tema? Es decir, ¿cómo te inspiras? No sé. No sé decirte. Pues que tengo la necesidad de hablar de eso que en ese momento me viene, que tiene que ser así. Y si no me convence, hay un tema que tenía ahí que no le quiero meter letras, porque no me va la letra de meterle nada, ¿sabes lo que te digo? Entonces, por un lado, la música, yo que sé, va saliendo. Es que hay un proceso ahí que no sé explicarte, pero muy disfrutón, la verdad. Que va fluyendo y que disfruta. Sí, es todo lo que siente o lo que piensa. Total. Pues oye, talentazo, roquero, cañero en ocasiones, reflexivo en otras también, mezclándolo con las legañas. Las y los legañas. Bueno, las legañas es un sustantivo femenino. ¿Por qué las legañas? Yo creo que los almerienses lo tenemos más o menos claro, pero explícalo. ¿Por qué las legañas? Pues porque los almerienses somos los legañosos y las legañosas de toda la vida. Total. Entonces es un guiño a nuestra tierra, por eso nos llamamos así. Con mucho orgullo, además, ¿no? Por supuesto. María Gustazo, ya te digo, un placer y que vaya todo muy bien. Vamos a dar mucha caña, vamos a fundir casi todos los temas que tenemos en plataformas. Como anticipo, como adelanto, vamos a recordar este encuentro también y el enlace para hacernos con las entraditas. Esa pachorra almeriense, por favor, vamos a frenarla también. Nos esperemos a los últimos días, que igual nos quedamos sin sitio. Bueno, eso también puede pasar, ¿eh? Claro, pues eso te digo, que pasa mucho, ¿eh? Sí, hay bastante expectación por lo que yo estoy viendo. Vamos a ver. Seguro que sí, María, un placer, lo dicho, ¿eh? Y enhorabuena. Es placer mío. Las legañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!